Hola, hola, mi gente bonita. Bienvenidos a mi canal Alexa López Col. Yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. El día de hoy voy a reaccionar a una comediante mexicana que ustedes me han recomendado. Sí, señores, ha llegado el turno para la India Yuridia. La que escogí, gracias a que ustedes me la sugirieron, es la carne asada. Así que más o menos ya puedo tener como una idea hacia dónde se dirige el vídeo. Pero antes de comenzar me gustaría muchísimo que apoyen mi canal, que le den un like a este vídeo, que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos vídeos. También quiero aprovechar esta oportunidad para darle unos saluditos a unos amigos que estuvieron por ahí comentando. Muchísimas gracias por todo el amor, por todo el cariño, de verdad que lo aprecio muchísimo. Y en esta ocasión el saludo es para Alejandro Montelongo. Dice, hola, buenos días, reacciona a la India Yuridia, por favor. Aquí estoy, haciéndote caso. No soy de los primeros comentarios, pero espero me pueda saludar. Por supuesto que sí, aquí estamos para eso. El siguiente saludo es para José Alanis. Muchísimas gracias, siempre está por ahí saludándome. En Instagram también lo aprecio muchísimo. Dice, por cierto, amiga, lamento lo de tu papá, al igual que tú. A mí, a mi papá me lo mataron cuando tenía tres meses de nacido, así que yo nunca lo conocí. Así es. Bueno, mi papá lo mataron cuando yo tenía nueve meses de nacida. Así son las cuestiones de la vida. Estoy segura de que más adelante voy a tener la oportunidad de contarles específicamente qué fue lo que sucedió. Él también hace otro comentario. Y, pues, muchísimas gracias por siempre estar ahí pendiente de mis vídeos. Por otro lado, tenemos a Luis Perea. Dice, a mí no me saludaste. Luis, aquí estoy, aquí estoy saludándote. Deberías hacer una recopilación de todo el show completo en un solo vídeo. Está hablando del show de Y ya, de Franco Bueno. Es una muy buena idea. Ahí voy a mirar si lo hacemos. Y el último saludo del día de hoy es para Saúl Holguín. Dice, yo también estoy súper pendiente de tus vídeos, pero casi no comento. Quiero mi saludo, please. Aquí está tu saludo, Saúl Holguín. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, por ese cariño. Lo aprecio mucho, mucho, mucho. Y sin más preámbulos, comencemos con el vídeo del día de hoy. Yo estoy muy preparadita por acá. Tengo mi tecito. Y ya, pues vamos a divertirnos y a reírnos como siempre. Continuamos. Recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando grabamos un vídeo nuevo. Y Juan es parte de nuestro club de seguidores. ¡Síguenos! ¿Qué me vas a regalar? ¿De qué? Pues del día de las madres. Digo, ¿por qué? Si no eres mi mamá. Pues no, pero soy la mamá de los hijos. Y ya hacías las dos voces. ¿Cómo dirían los niños? ¿A ver qué te van a regalar? Mis hijos no tienen dinero tan chiquitos. Ah, pues espérate, pues, para que crezcan. O sea, que de plano te vale y no me vas a regalar nada por eso, ¿eh? ¿Para qué te enojas? Porque mira la hora que es. Y no me has, nada, ni siquiera te has nacido por eso, ¿eh? ¿Para qué te engabronas? ¿Ya se acabó el día? ¿Ya se acabó? ¿Verdad que no? Tengo hasta las 11.59 para regalarte algo, ¿viste? Todavía le dice uno, ¿y qué me vas a regalar? Con los ojos. ¿Cómo que estaría bien? Pues sorpréndeme. Pues, este, ¿cómo se llama? Uno de estos que querías, hombre. La madre esta. Ni sabe. Pues que me agarraste fuera de base. ¡No, espérate! Sí, claro. Un año el vato va a meterse cada año, y las madres no se saben meter en la base. Le das de buena gente todavía consejos, pues una cena de perdido. Pero una cena es llévame a tragar a otro lado. No, el vato. Era lo que te iba a decir. ¿Cómo que es? ¿Una carnilla asada aquí en la casa o qué? Y aquí nomás. ¿Quién le dijo a los vatos que la carne asada a nosotros nos emociona? Y aquí uno está, ay, sí, ojalá, Dios mío, que me regalen carne asada para las madres. Que, fíjate, como si fuera tu ilusión, que ya no sea, ya no sea flecha. Ahora que sea, que sea un tibón, ya, pues no, oye. No, no queda, porque sabes que la chica te la vas a llevar tú. El vato te empieza, eh. ¿Qué vas a hacer? Pues nada. Vamos a comprar las cosas. Vamos. Los dos. Ahí anda uno en el supermercado con el carrito. Viejo, llevamos sabón para lavar de una vez o en otra vuelta. Viejo, viejo, mira, David Copperheel le viene guango al vato para desaparecerse. ¿Dónde anda el vato? De huilo con las demostradoras. Tragándose todo lo que le den a probar. ¿Qué huilo? Esa chicha, yogur, chorizo. Contestando encuestas, el ridículo. Cuando fueron los del INEGI no quiso ni salir. Pues no, era una chaparría, prieta, panzona. Ahora es una güera, alta, nalgona, chichona. Ahí está el vato. ¿Qué le parece nuestro producto? Excelente, excelente. ¿Lo recomendaría? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Algún teléfono para pedidos mayores? Mira, 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 mira. Acávate a tu vieja, ridículo. Y luego le sigues con las demás. Gracias a que el vato se anduvo tragando todo lo que le dieron a probar. Son pocos los hombres que llegan a su casa y bajan todas las bolsas del carro. Dos cuadras antes de llegar a la casa, el vato empieza. Ay, güey. ¿Qué tienes? Ahorita que dices, me ayudas a bajar lo que puedas. Ya me aguanto, me ando zurrando bien gacho. Ya tiene más, oye. ¿Qué es zurrando? Tiene una zurrada tan exacta. Que duran zurrando lo que tú te tardas en bajar todas las bolsas. Última bolsa y el vato sale del baño. Oh, ¿qué falta? Ir al baño. No falta nada, ya bajé yo todo sola. Qué bueno, qué bueno. Tenemos un equipo. Ándale, ahora sí. Sí, claro. Hasta motivacional salió el vato. Es donde uno dice, bueno, ya bajé las bolsas, ya voy a descansar. No, todavía. ¿Qué vas a hacer? Pues nada, es mi día. Por eso, escúchame. Yo voy a hacer todo. Nomás apóyame con algo. ¿Con qué? Prepara la carne. Sazónala. Y de una vez parte las salchiches a la mitad. Enreda las papas y las cebollas en aluminio. Traje aguacate para que haga guacamole. Pero ponle pico de gallo para que quede con madre. ¿Qué más te iba a decir? Ay, salsa. No. Pues hazte una, pero que no pique. O bueno que pique. O una que pique, o una que no pique. Una que pique más o menos. Amos, cabrón. Ya cuelan tres. Típico. Es donde les dio si uno. Entonces, ¿tú qué chingados vas a hacer? Voy a prender el carbón. Hay vatos que no nacieron para prender carbón. Dos horas para una mendiga bolsilla de carbón. A tu niño, suéltale el encendedor. Que en menos de media hora hasta sin casa te deja. Y el vato no puede prender una bolsa de carbón en dos horas. Y salen para el patio para seguir jodiendo. ¿Eh? ¿Dónde te dobló la mesita? ¿La que se dobla? No sé, creo que estaba acá en la coche. Trátala, trátala. Yo iría, pero ya está agarrando con madre eso. El suelto se vuelve a pagar. Y ya tráete la carne, las papas, las salchichas, las cebollas. Medias cebollas para limpiar la barriga, unas tenazas, una vasija para sacar la carne que ya vaya estando. ¿Qué nos te iba a decir? ¿Cenamos acá afuera? Saca las sillas con cuidado que no te vas a la cima. Ay, no. Y pásame una chévere del refri. ¡Amos, cabronito! Hasta de mesera te agarró el vato. Es donde nosotras desde la cocina. ¡Ya voy! Mamá, no me estás gritando. Yo lo estoy haciendo por ti, para que descanses. Pero ayúdame, no puedo hacer todo. O cargo la virgen, o trueno, los cuetes. Ya te quedas, el vato. Oye, de repente a tu festejación del Día de las Madres va llegando tu suegra, tus cuñadas. Ay, no, va llegando la cuñada huevona. Siempre tenemos una cuñada huevona. Que llega, se sienta y te jode, y jode. Te encargo refresco. Tendrás un vasito con hielos. Y aunque le digas, es que estoy ocupada, te espero. No, no agarra nada a la vieja huevona. Va llegando tu cuñado, el metiche. Ese cuñado que todos quieren saber, desde que llega. Y siempre como lo hicieron, con el pedo que traían en Coppel. Que a él le importa al vato. Ni que pueden pagarle la deuda. Va llegando tu cuncuña, la esposa de tu cuñado. La mustia. Esa vieja que no habla. Mirá, más parece así. Está, dice uno, güey, no está acá, dice cala. O qué chingada. No, no tiene reacción ni nada. Pero nada más está a ver que agarra, pero irlo a chirmear más delante. Así es, mamá. Oye, tu niño se propone. Los niños no saben decir, papá, en una pieza. Cómo mamear. Ya de que se agarran. Amó. 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 Y uno al principio, con paciencia, mande, mi amor, mande. Amó. Estoy aburrido, mamá. Pues pícate la cola, mi hija. Ay, no, oye. Se te mete el diablo. Es que es tu día de las madres. Y ya el vato se adueñó. Fíjate, y todavía se quejan. Me dijo el otro día un vato que por qué el día del padre ni siquiera un número les había tocado en el calendario. Que puede caer en 14, 15, 16. Que nada más sabemos que es el tercer domingo de junio. Que por qué ellos no gozan de un día en específico. Digo, ¿y pa' qué lo ocupan? Si se acoplan en cualquier chingada fiesta, poco en oye. Todas las fiestas las hacen ellos. En pleno día de las madres, rentan la rocola. Ni siquiera la de mamazo y paquito. Nada de eso te pone. Ya nada más empiezan a poner este tipo de canciones. Y ya nada más se oyen los vatos. Yo traigo 20 con un cartón. ¡Ándale, esta cooperación! Nada más porque se pone sombrero, camisa cuadros, pantalón embarrado y botas miadas. Ya se cree vaquero. En su vida ha montado una pinche vaca y se cree vaquero. Y así lo hacen. Ya nada más se visten así. Hasta caminan así, cuadrados los vatos. Hazte de cuenta. Mira, hazte. Me lo pusieron como amigo al dedo. No te bromas, ¿eh? Hasta caminan así, ¿a poco no? Como así. ¿Creen que te impacta eso de caminar así? No juntan ni las patas. Ahí solo de dos. O los tiene muy grandes, Wanda Rosado. ¿A poco no? Pero de rancho. Ahí viene pinche Woody, mira. A todos los que da. Y Woody tripón pa' acabar la de jore porque mi buen cuerpo tiene. Vean que nomás. Ahí está. Y ya se cree de rancho. Para el castigo navide, perdido, cabrón. Ok, parece que ya estamos con este video. La verdad es que me asombró que ella tiene la capacidad de hacer muchísimas voces. Wow, un tremendo talento ahí. Eso no es tan fácil. Y meterse como en todos los personajes y hacer las voces. Wow, me gustó muchísimo. Y obviamente que completamente cierto todo lo que dice con el tema de las Madres Santas. Así es, Madres. Yo no entiendo ellas cómo pueden lograr todo y tener el control de todo. Y eso de las celebraciones es típico, típico. O sí, la celebración de tu cumpleaños, la celebración del Día de las Madres. ¿Y quién es la que resulta siendo todo el oficio, organizando todo, poniendo las mesas, cocinando, haciendo absolutamente todo? Las queridas Madres. Así que muy, muy cierto todo lo que ella dice. Amigos, de verdad me divertí muchísimo. Me encantó ella. Me parece un tremendo personaje. Muy, muy buena en lo que hace. Y por supuesto que continuaré reaccionando a ella. Muchísimas gracias por la recomendación y por compartir este espacio conmigo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y saludos por ustedes. Bye.